A ver, todo lo que tiene uno que hacer para asegurarse de que su equipaje no vaya a ser confundido con el de un narcotraficante. Comprar maleta con dispositivo de localización con el GPS, que permite conocer en todo momento dónde está la maleta. Ya que tiene un sistema de rastreo que se puede seguir con cualquier teléfono inteligente. Videos en donde muestran lo fácil que es abrir en aeropuertos maletas, con sólo pasar una pluma entre las líneas del cierre. Cualquier empleado de aerolínea puede abrir o violar equipajes sin dejar rastro ya que los vuelven a cerrar. Colocar el equipaje distintivo y tomar fotografías del interior y exterior. Compartir esas imágenes en redes sociales. Algunos lamentan pasar hasta tres horas sin ver sus maletas y se quejan de que la revisión es humillante. Les quitan hasta los zapatos, hurgan entre sus maletas con perros policías como si la persona fuera una delincuente y se tardan a veces tres horas en devolverlas. Usuarios del aeropuerto frecuentes dijeron que las principales preocupaciones cuando abordan o descienden de un vuelo es que les cambien las maletas. Pero lo que hace falta es vigilancia por parte de las autoridades. Pero en este país siempre tienen la idea de que es uno el que debe cuidar. Acuérdate cuando empezó el robo de coches a aumentar día a día, te decían, cuide su coche, déjelo en lugares seguros. ¿Y ellos qué están haciendo? Luego también dan un servicio de envolverlo en un plástico, pero no sé qué tanto garantice nada de eso. El asunto, igual como lo están diciendo, es la seguridad tendría que ser responsabilidad de la autoridad aeroportuaria y de la línea. O sea, ellos tienen que encargar de que tu maleta llegue bien, en buenas condiciones y demás, porque te están ofreciendo un servicio. Ahora nuevamente le cargan la responsabilidad del ciudadano de tomar 17 medidas para que tú estés tranquilo. Casi casi te tienes que tomar una selfie sonriendo con tu maleta o 10, toda una secuencia desde el momento en que la empacas hasta el momento en que se la entregas a la señorita de la aerolínea. Además, en México siempre ha habido esa queja de parte de los usuarios. Roban en el estacionamiento, sobre todo aquellos coches que ya tienen dos o tres días porque el usuario piensa que así le resulta más fácil. Roban en las maletas. No sabes dónde. Se pierden maletas incluso. Sí, es que no es de la autoridad, es de la aerolínea la responsabilidad, porque el emplear que dice Mario que le vuelve en plástico debería ser gratis. No, aquí te lo cobran. Y eso no debería de costar, es un servicio que da la aerolínea por cuidarte tu maleta. Para que no la abran. Para que no la abran. Y hay ese momento ciego que pasa entre el avión y la línea y la rampa de... Es ridículo que le tengamos que poner GPS o todo. Oye, una recomendación que me tiró de risa porque decía, si son una familia, que solo uno recoja las maletas. Así, si se va al bote, nada más se va uno. Sí, increíble. Ahora, es un hecho que en el asunto de las maletas, sí, siempre ha habido problemas de que sí llegan maltratadas y todo, pero ahorita sí estamos llegando a un extremo, porque ya no es solamente que te roben, sino que de pronto puedan sembrarte marihuana, además, o cualquier tipo de cocaína o de estupefaciente. Lo que es un hecho es que los vuelos que vienen de Sudamérica, sí se tarda más uno en pasar todos los filtros de la aduana y demás. Yo creo que son como dos horas entre que aterrizas, desciendes y ya logras salir del aeropuerto, a comparación de los que vienen de Estados Unidos o de Europa o de Japón o Asia, ¿no? Habrá que viajar con algo que lleves hasta el interior del avión incluso. Exactamente. Ligero, ¿eh? Nada más llevarse nada. Tu cepillo de dientes y se acabó. Y se acabó, sí. No, porque la pasta está prohibida. Ah, sí es cierto. No, pero él dijo nada más cepillo de dientes. Pasta, no.